Coalición por Melilla insiste en la necesidad de la presencia de representantes de la oposición en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria. Considera que si la ampliación del puerto es la solución a muchos problemas, según el Partido Popular, debería contar con el apoyo y las propuestas que provengan de otras sensibilidades. Un órgano colegiado de la Asamblea donde no haya ningún representante de un grupo parlamentario, incluido el grupo mixto que solamente tiene una persona, que es la señora Velázquez. Por último, el secretario de Comunicación CPMista cree que resulta paradójico que los partidos a los que quiere vetar el presidente de la autoridad portuaria fueran finalmente los que pidieran su destitución por su situación procesal. Y asegura que en el Partido Popular se ha debatido, seguro, la presencia de Miguel Marín en la presidencia de la autoridad portuaria. Tenemos que dentro del PP nacional, porque existe un código ético donde claramente se establece que es incompatible el nombramiento del señor Marín con su situación judicial. ¿Creéis que se ha debatido? Indudablemente no dudamos en ningún segundo que el Partido Popular, un partido serio y responsable, tiene un código ético y han debido debatir sobre este tema. Está claro.